qué tal mis hermanos hoy vamos a checar este compresor de trooper es el compresor de 50 litros está bastante bueno ya es un compresor más grande tiene bobina de cobre la diferencia de aluminio vamos a ver lo que es lo que tiene lo compré muy buen precio y vamos a checarlo bueno ya la sacamos de la caja bueno como viste trae las llantas y los topes aquí sin armar prácticamente viene para ensamblar trae el filtro de aire ahora se lo vamos a colocar vamos a quitar el tapón y esta es una válvula del aceite esta máquina obviamente es una máquina lubricada siempre necesito tener aceite lo recomendable de aceite bueno aquí trae su aceite ya se utiliza un SAE monogrado según el catálogo de no sé si se alcanza a ver SAE 30 es el que te el que te piden el catálogo de trooper y bueno este lo recomiendo que se lo pongas y en cinco horas de la primera vez que lo use cinco horas lo tienes que cambiar el aceite después de esto ya el aceite te debe durar 50 horas de uso continuo de uso este nota se lo vamos a colocar bueno aquí trae el indicador del aceite ya le pusimos el aceite y bueno no debe pasar de la de la bolita y este es el filtro o el más bien el tapón del aceite va aquí colocado ya tuve una donde aprendí fue una petrol de 20 pretul de 25 litros y ahora vamos a probar con esta la verdad me salió bastante bien la diferencia es que la bobina es de cobre y la otra son de aluminio obviamente el dura el doble completamente ya colocamos el aceite ahora vamos a colocar el filtro igual retiramos la tapita todo esto lo tienes que hacer antes de encenderlas es muy peligroso tener un compresor sin sin aceite pues provocar un accidente o dañar tu equipo ya colocamos el bueno en resumen el aceite te debe durar la primera vez cinco horas lo cambias luego hay algún vídeo para cómo cambiarlo se quita un tornillo y sale todo y ya ese ese con ese cambio aceite la duración es de 150 horas de uso con eso pero bueno siempre tienes que mantener que no tiene aceite obviamente y ver que estén en los niveles y está abajo pues obviamente es un motor lubricado es muy importante que esté lubricado el filtro de aire y son 50 horas lo que te dice el manual para cambiárselo no si está en un lugar muy sucio pues sí obviamente hay que cambiarlo con menos tiempo ok bueno este es el manómetro aquí trae sus reguladores y bueno sus indicadores aquí en la parte de arriba como podemos ver se pueden ajustar se quita esta pieza y se ajusta ahí para ajustarlo no pero no te recomiendo moverlo hasta que ya conozcas tu compresor ya sepas qué es lo que hacer luego vamos a hacer un vídeo ahí de de cómo ajustarlos ahorita ya ya después de poner todo el aceite el filtro y todo la vamos a encender por primera vez es muy importante el aceite siempre siempre cuida que tenga el aceite el SAE 130 que es 30 perdón que indica el manual la vamos a echar a andar con el automático bueno ya la cargamos un poco como puedes ver nada más tantito nada más es para para encenderla y mostrarte cómo funciona en otras hay unas palanquitas para acelerar aquí viene con estos según lo bajas te dan la presión y este es el fino que le llaman este es más más para otro tipo de trabajos también tiene este que es de emergencias y tal muy si ves que está muy cargada del aire con este lo puedes ir sacando el aire la seguridad prácticamente sacó todo el aire y en la parte de abajo ahorita lo vamos a echar la válvula de seguridad saca todo el aire en la parte de abajo tiene otra válvula de seguridad se alcanza a ver ok anteriormente yo en mi compresora se guardaba mucho agua obviamente te ensucia la pintura si estás pintando o simplemente no funciona bien tu equipo porque porque hay que que el agua absorbe agua del ambiente con esta válvula la podemos ir obviamente que ya sacamos todo el aire acá porque si no te avienta vamos a quitarla de aquí está ahorita ya no tiene aire pero con esto saca el agua que absorbe y este el aire siempre eso hazlo al término de usar tu equipo madrenas de aquí y ya vuelves a hacerlo para que no pierdas tu pieza ok entonces tiene 50 litros de capacidad del tanque desde el modelo por eso es con 50 en el código 19 01 11 y desde tres y medio caballos máximo y dos y medio caballos normal muchos se confunden no es de tres caballos de tres caballos nada más es para el arranque ya durante el trabajo trabaja con dos caballos y medio eso es este te funciona perfectamente para pintar para herramientas neumáticas de bajo flujo y pues prácticamente para el aire para utilizan todo lo que requiera presión de aire pues lo puedes utilizar venden todas las piezas las herramientas las mangueras y ya hay muchos accesorios que se pueden utilizar vamos a seguir haciendo videos con accesorios para que vayas viendo cómo lo utilizamos y creo que va a ser una muy buena máquina es este la vamos a utilizar la vamos a probar y ahí les vamos a estar dando los reviews gracias suscríbete y comparte